Bien sabemos que un buen control sanitario, es decir, un buen cuidado de la salud de nuestras plantas, definitivamente es determinante en el éxito o fracaso de nuestros cultivos. Y entre tantos tipos de organismos que pueden afectarlos, es bueno al menos tener una noción de estos, puesto que pueden ser atacadas nuestras plantas por invertebrados, lo que denominamos como plagas, y también pueden ser atacadas por hongos, bacterias y virus, y estas son las enfermedades. Y digo esto porque vamos a hablar de una enfermedad producida por una bacteria. Así que hoy, desde la división de fitosanidad del Centro Tecnológico en Hidroponia, en nuestra humilde experiencia abordaremos este tema. La pregunta que nos han hecho es, se me presentó este problema en las hojas más viejas, en la parte de arriba el cultivo está bien, sin embargo las manchas están avanzando y temo perder mi cultivo. Así que veamos más de cerca. De hecho y de verdad no me lo tomen a mal, pero esta enfermedad, además de ser muy fea, se oye muy mal. Pero así es, comúnmente se le conoce como la peste negra del repollo. ¿A poco no? Se oye horrible. Pero bueno, efectivamente podemos observar este deterioro del tejido. Esta mancha puede confundirse con algún otro tipo de mildiu o tizón. Sin embargo, el hecho de que aparezca en las orillas de las hojas es típico del ataque de esta peste negra del repollo, que es causado en realidad por una bacteria llamada Jantomonas tempestris. Y a diferencia de otras manchas producidas por otros organismos, es típico de esta bacteria el deterioro del tejido en forma curva o de B. Otro síntoma específico es que, en particular, las manchas que produce esta bacteria comienzan en las hojas más viejas y sobre todo en los bordes. Pensando en verde, el mejor control de esta enfermedad empieza con la semilla. De hecho, es aconsejable comprar semillas certificadas. Es decir, la certificación nos indica que está libre de patógenos. El control preventivo con oxicloruro de cobre o sulfato de cobre, en especial el tribásico, previene también contra hongos y contra este tipo de bacterias. Y claro, también es vital el control de malezas y la destrucción de residuos de cultivos anteriores. Y en este caso en particular, para controlar esta enfermedad, podemos encontrar lo que se conoce como terramicinas agrícolas, que en realidad son antibióticos muy conocidos, que son oxitetraciclina y streptomicina. Y en las presentaciones comerciales pueden venir uno solo o mezclado. Y claro, es más efectivo el que viene mezclado porque es de más amplio espectro. Estos son de uso agrícola y hay que tener cuidado en su manejo, sobre todo para no crear resistencia en las bacterias. Pero todas las instrucciones vienen en el producto que decidas comprar. Y claro, la sugerencia que siempre hay que recordar es, siempre es mejor prevenir que lamentar. Unas buenas prácticas de limpieza del terreno, un control preventivo con oxicloruro de cobre o sulfato tribásico, asegurarán que nunca tengas peste negra en tu repollo. Bueno, ni tampoco en tus coles, brócolis, rábanos o ninguna de las plantas de la familia de las brásicaceas, o también llamadas crucíferas. Y pues ya sabes, si necesitas más información técnica o tienes dudas o sugerencias, pues aquí seguimos y nos vemos en la próxima pregunta.